ah sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hacía muchísimo tiempo que nos fuimos a un vídeo nuevo y pues estamos aquí de regreso esta vez ya con todos y pues vamos a hacer el primer unboxing del canal y me llegó ahorita de hecho un poquitito de mercado libre entonces pues vamos a abrirlo vamos a ver qué es y pues a darle pues muy bien miren hace unos varios meses estuve pensando muy seriamente en adquirir esto es la interfaz la euforia umc 22 de beringer es una interfaz de audio de igual manera pues quiero ver qué tan diferente se escucha el micrófono que tenemos es un micrófono de condensador pero pues no tiene un phantom power sólo lo tengo conectado con un adaptador usb y pues de esa manera vamos a ver qué anda entonces pues bueno vamos a hacer el unboxing aquí con ustedes dejen cambio un poquito la cámara en lo pasco acá y pues bueno a grandes rasgos qué es lo que viene aquí en la cajita vamos a poner esto hacia acá pues miren viene las cositas de beringer viene una estampita claro que sí y los respectivos manuales tengo entendido que estos manuales son para todos los productos de beringer el um2 el umc 22 etcétera etcétera entonces pues vamos a sacar la interfaz vamos a ver qué sale necesito ayuda de aquí de unas manitas aquí la patrona ayudándonos ser el unboxing por eso tuve que hacer un pequeño corte porque iba llegando y era más fácil a cuatro manos que a una bueno media porque estoy medio menso entonces aquí está quizá la cajita está la vamos a poner por acá unicel otro unicel y es más chiquita de lo que pensaba y pues hay creo que vamos a necesitar unas piqueras o no tal vez no la respectiva bolsita de silica y pues vean vean esta belleza los 48 voltios la conexión usb qué bonito se ve esto y pues aquí está la interfaz se ve más bonita de lo que he pensado que muy bien les voy a dejar por aquí algunas pequeñas tomas de a lo mejor y imágenes esté ahí o algún vídeo en movimiento de cómo se ve un poquito la interfaz de cómo se ve conectada y pues bueno por último lo que tenemos es el cable usb este hoy en una bolsita así como se le llama ciclo tiene el cable citó de impresora o algo así y pues éste prácticamente se conecta en la parte de atrás de la interfaz y se conecta usb a la computadora entonces pues pues no es nada muchachos solamente quería compartir con ustedes este poquito de la alegría que tenemos por aquí y pues vamos a estar haciendo algunos videos con respecto a les agradecería mucho que no olviden dejar su like y dejar ahí en comentarios si les gustó que les gustaría que hablara de la interfaz en un posterior vídeo o la voy a conectar y les voy a enseñar cómo se conecta y vamos a grabar a lo mejor algo por ahí pero pues bueno ahí estaremos por lo tanto así que pues bueno chicos ojalá que les haya gustado mucho el vídeo no olviden dejar su like suscribirse los que son nuevos y pues más nada muchachos les agradezco mucho por todo el apoyo y ya saben que aquí en la descripción están las redes sociales no sé si se ve un poco raro eso bueno ya saben que aquí en la descripción está en las redes sociales y pues vamos a estar haciendo videitos con respecto a vamos a conectar igual el micrófono de condensador para hacer una prueba si se escucha diferente o se escucha igual o si hay mucha 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 diferencia ahí pero bueno más chicos cuídense mucho y nos estamos viendo país